Alicia Machado reveló que presuntamente fue golpeada por José Manuel Figueroa, cuando fueron pareja y ahora tiene un testigo. Alicia Machado se ha convertido en el centro de atención tras revelar en el reality show Secretos de las Indomables, que presuntamente fue víctima de agresiones por parte de José Manuel Figueroa, con quien mantuvo una relación sentimental en 2016. Por su parte José Manuel Figueroa rompió el silencio y negó las acusaciones de Alicia Machado. En entrevista para el programa Sal el Sol, el cantautor mexicano externó su descontento con esta situación, destacando que Alicia Machado lo hace para sobresalir en el programa donde la venezolana hizo las polémicas declaraciones. Además, la exhortó a mostrar pruebas, denunciar ante la ley y en todo caso, a presentar a los testigos que dice tener. Ahora Alicia en una entrevista para Despierta América a una de las conductoras le consultó si tenía testigos de lo que estaba revelando y Machado dio el nombre de su entonces RP. Las declaraciones de Alicia Machado contradicen la respuesta de José Manuel, pues él asegura que fue ella quien lo agredió y en sí versión. Es Alicia quien después de un arrebato incontrolable porque el cantante le pidió se fuera de su casa. Dijo que Ricardo Tinajero y su representante, Toño Arciniega, se la tuvieron que llevar. ¿Alicia piensa denunciar? En dicha entrevista asegura que su señalamiento fue para alzar la voz en contra de la violencia a las mujeres, pero que en realidad su apretada agenda no le ayuda para emprender una demanda contra el artista.